Música Hola Dios te bendiga, bienvenido a mi devocional en casa y esperamos que el consejo que Dios trae hoy para tu vida sea de bendición y edificación para tu vida y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Salmos capítulo 46, versículos de 7 al 11 si tú tienes una Biblia ahí a tu mano sígale ahí con tu vista, Salmos 46, del 7 al 11 dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob venid, ven las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob y el tema de nuestro devocional es quédate quieto y mira vamos a ver porque Dios les estaba pidiendo que se quedaran quietos dice el versículo 10 estate quieto y conoced que yo soy Dios para que Dios les estaba diciendo que se quedaran quietos para que conocieran quien era Dios dice en este capítulo hay dos contiene un mandato y contiene una promesa cual es el mandato que contiene el versículo 10 dice estad quietos en silencio de rodillas cual es la promesa vas a conocer quien es Dios dice tú no puedes conocer a Dios si te la pasas corriendo si te la pasas con muchas actividades yendo de aquí para allá tú nunca vas a poder conocer a Dios si tú no te das el tiempo de quedarte quieto y conocer quien es Dios a veces tenemos que aprender a decir que no a veces tenemos que aprender a decir no a las invitaciones que nos hagan hoy en día Dios nos dio un tiempo de quedarnos quietos de quedarnos en casa y para que nos dio Dios ese tiempo como le estaba diciendo aquí al pueblo de Israel para que conozcas a Dios para que conozcas quien es Dios y si tú no estás aprovechando este tiempo tú no vas a poder conocer quien es Dios para conocer a una persona tú te tienes que quedar quieta escucharla para poder saber que es lo que le gusta a esa persona que es lo que le interesa a esa persona así que el capítulo 10 nos está diciendo quédate quieto un mandato y una promesa y sabemos que su voluntad es buena y que su poder se puede llevar a cabo por tanto podemos calmarnos dejar de luchar y descansar en Dios donde puedes sentir una paz que pasa sobre todo que sobrepasa tu entendimiento en la presencia de Dios ahí es donde tú puedes aprender a conocer quien es Dios donde tú puedes oír la voz de Dios estando en su presencia estando en oración de rodillas y aprender a escuchar la voz de Dios cómo podemos llegar a ese lugar por decisión propia tenemos que tomar la decisión nosotros nadie te puede obligar tiene que haber la decisión tuya de poder hacer un tiempo para Dios necesitas creer en su poder necesitas creer en su sabiduría y necesitas creer en Dios de ese modo vas a poder llegar a ese lugar donde está la presencia de Dios dice ahí el mismo versículo 10 Dios será exaltado entre las naciones y Él será enaltecido en la tierra ¿qué nos quiere decir? que cuando tú aprendas a estar en la presencia de Dios a través de tu vida a través de tus circunstancias Dios va a ser exaltado en la tierra Dios va a ser exaltado a través de tu testimonio porque cuando tú aprendes a estar en la presencia de Dios empiezas a conocer a Dios y empiezas a vivir su palabra dice el Señor estará contigo como siempre su presencia es la clave y vemos ahí qué bonito que podríamos decir como lo hizo Moisés si tu presencia no ha de ir conmigo no me dejes salir dice ahí en Éxodo Éxodo capítulo 33 fíjate lo que dice el 14 y Él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso Dios le estaba haciendo una promesa a Moisés ¿qué es lo que iba a hacer? te voy a dar descanso cuando tú aprendas a estarte quieto y a aprender a oír las señales de Dios y lo que dice el versículo 15 y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y qué bonito es cuando nosotros le podamos decir a Dios si tu presencia no va conmigo no nos saques de aquí o en este tiempo que estamos pasando que le podamos decir a Dios si tu presencia no está conmigo todavía no termines esto hasta que yo aprenda a estar en comunión contigo Dios nos quitó todo nos quitó todo las rutinas que nos mantenían ocupados para que tú aprendas a estar en su presencia dice si realmente creemos eso realmente nos penetra en el corazón y si vivimos en aquel lugar conociendo y viviendo la presencia de Dios vas a tener paz verdadera hoy en día la gente está pidiendo paz pero solamente aquellos que conocen a Dios aquellos que saben estar en la presencia de Dios son los que tienen paz en medio de las tormentas dice podemos respirar hondo quedarnos quietos y reconocer que Él es Dios sigue diciendo quedarte quieto te da el privilegio de conocer quien es Dios Él puede llevar tus cargas Él puede llevar tus sufrimientos Él puede convertirse en tus muletas y Él puede lidiar con cualquier cosa que pase en tu vida y este tiempo Él nos está dando para que aprendamos a conocerlo a conocer ese Dios verdadero ese Dios que nos habla su palabra aquel que dice yo voy a estar contigo no te voy a dejar no te voy a desamparar así como se lo dijo a Josué esfuércate y sea valiente no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo pero eran hombres que estaban en comunión con Dios que les gustaba meterse en intimidad con Dios en la presencia de Dios cuando tú te quedas quieto vas a aprender a reconocer quién es Él a lo mejor necesitas checar tu agenda y necesitas hacer un tiempo para Dios porque a lo mejor tu agenda está llena de tantas cosas y estás dejando a Dios de un lado y te preguntas ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué? porque dejaste de darle el tiempo a Dios dice ¿por qué no pones a Dios en tu agenda? ¿por qué no agregas ahí en tu agenda un tiempo para Dios? uno de los grandes regalos que le puedes ofrecer a Dios es tu quietud aquí se los estaba diciendo en el Salmo 46.7 quédense quietos para que reconozcan quién es Dios así que quédate quieto y reconoce quién es Dios esa es la palabra el consejo que traigo hoy que Dios trae hoy para tu vida quieres empezar a conocer a Dios quédate quieto entra en oración con Él entra a su presencia y empieza a escuchar quién es Dios Dios te bendiga si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales que te suscribas ¡Suscríbete!